Y posteriormente pues se fue a arrancó hacia la tercera y pues pasó de primer lugar. Eso está difícil, el problema es que tuvo que arrastrar el guante y mientras lo arrastraba pienso que Hugueto ha podido meter la mano izquierda. Otro ángulo, ese no nos aclara tanto la cosa. De cualquier forma vemos a Jorge Terán allí desplazándose. Esa, esa es la que habla un poquito más. Lo toca en la nalga izquierda, Montecitas, ahí mismo, ahí mismo lo tocó. El problema es si había metido la mano o no. Muy bien, donde la columna pierde su santo nombre. Sí señor, ajá. Allí donde está la manito, la manito, uy, senos atravesadores, Terán. Jugada muy pero muy cerrada, muy pero muy difícil. Yo le voy a dar tres minutos de rompa ahí. Mira, tres segundos le voy a dar. Oye, tan rápido lo vieron así, tan clara la gente. Quieto. Así que los Tigres de Aragua.